A ver, lo de ser youtuber es como lo de ser artista. La gente en general se piensa que es todo glamour y quemar billetes con un Lamborghini aparcado en la puerta, pero en realidad somos más como los poetas románticos, esos que se morían de hambre en una alcoba llena de ratas del barrio más tiñoso de París. La inmensa mayoría de músicos, pintores o artistas en general no pueden sobrevivir con dignidad si se dedican exclusivamente a ejercer su arte y solo unos pocos elegidos cagan en retretes de oro macizo. Por eso los youtubers nos refugiamos en los comentarios de la audiencia tomándolos como forma de pago, como sucedáneo de alimento cuando estos son alabanzas o aportes interesantes, claro. Y por eso aquí estamos. Dado que me han retenido la monetización de mi fantástico documental Breve Historia del Retrete en el Cine, porque los perros guardianes del copyright son muy quisquillosos, he considerado hacer este vídeo que estás viendo con algunos de los más interesantes, divertidos o escatológicos comentarios que me dejasteis en aquel documento de mierda.